Vamos a resolver en este ejercicio la siguiente ecuación factorial y esta es precisamente la ecuación número 25 que le hemos colocado a ustedes en la página para que tengan ejercicios y puedan tener elementos suficientes para resolver este tipo de planteamiento Vamos a leerla, me dan dos factoriales que se están restando factorial de x más 2 menos factorial de x y esa diferencia de esos dos factoriales debe ser igual a 22 Vamos a analizar unas cuestiones aquí que son importantes a la hora de decidir que vamos a hacer Nuevamente el factorial de x más 2 debe ser mayor que el factorial de x porque la diferencia es positiva Quiere decir, este es el factorial mayor Y recuerden que la x en este caso cuando aparece el factorial esta x de factorial implica que esta x debe ser mayor o igual que 0 quiere decir, puede ser la parte de 0, factorial de 0 es 1, factorial de 1 es 1, factorial de 2 es 2 factorial de 3 es 6, estoy recordando, factorial de 4 es 24 pero acá aparece 22, entonces quiere decir que la x no puede ser 4 porque daría 22 ya la diferencia y sería mucho mayor Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar propiedad de los factoriales para decidir el procedimiento a ser El factorial de x más 2 se puede componer, recuerden, sucesivamente en diferencias, en este caso con números consecutivos O sea, se puede escribir como x más 2 en esta posición que multiplica a x más 1 al anterior por el factorial de x Recuerden que el factorial del número es el número por el factorial del anterior o sea, el número por el anterior por el factorial de x menos el factorial de x igual a 22 y aquí entonces hemos logrado algo, que se me repita el factorial de x en dos términos este sería un término y el factorial de x otro porque hay un mano por el medio y cuando se repiten elementos comunes en una diferencia, una suma, se puede factorizar en este caso el que se repite es el factorial de x y escribo factorial de x que divide, en este caso al dividir vamos a esperar la operación x más 2 por x más 1 por el factorial de x entre el factorial de x me quedaría entonces el cociente x más 2 que multiplica a x más 1 esta sería la diferencia al multiplicar esta expresión por esta expresión me da esta expresión, o sea, esta expresión entre esta simplifico lo factorial y me queda x más 2 por x más 1 menos, y el factorial de x entre el factorial de x como es un número entre el mismo, me daría la unidad y esto nos daría igual a 22 y entonces hemos logrado esta diferencia escribirla como una multiplicación aquí estoy multiplicando entonces tendríamos que buscar en esta multiplicación tendríamos por ejemplo en la definición a por b igual a 22 ¿qué es lo que va a ocurrir? si a por b igual a 22 o sea, si el producto es 22 22 solamente se puede descomponer en dos valores en 11 y 2 quiere decir la a puede ser, en este caso puede ser 1 y la b puede ser 22 la a puede ser 2 o la b puede ser entonces 11 o viceversa porque no existe otra combinación sería solamente para 22 2 por 11 entonces el factorial de x vamos a escribirlo como en este caso la primera condición vamos a tomar la primera primera posición que puede ocurrir es que el factorial de x sea igual a 1 y entonces este producto de x más 2 por x más 1 menos 1 sea igual a 22 para que me quede 1 por 22 me quede 22 si el factorial de x es 1 recordamos que entonces por definición x vale 1 ya sabemos que aquí debe ser 1 y debe cumplirse también aquí o sea, la x debe ser 1 en ambos casos porque es una ecuación vamos a ver si cuando x vale 1 esta expresión da 22 2 más 1 me daría 3 aquí daría 3 2 más 1 me daría 2 menos 1 esto me daría 6 menos 1 y me daría 5 y 5 no es igual a 22 que es x igual a 1 no es solución porque para 1 daría factorial de 1 pero aquí daría entonces daría el valor 5 no daría 22 vamos a la siguiente la siguiente sería entonces la posibilidad de que el factorial de x sea igual a 2 ¿por qué no utilizamos y viceversa? porque cuando el factorial aparece como un factor el factorial de 1 existe el factorial de 2 existe pero no existe factorial en este caso que me dé 22 ni me dé 1 eso no existe 22 u 11 recuerden que factorial de 0 es 1 factorial de 1 es 1 factorial de 2 es 2 factorial de 3 es 6 y factorial de 4 es 24 porque sería 4 por 3 por 2 por 1 entonces no va a dar nunca ni 11 ni va a dar 22 entonces no puede invertir solamente puede ocurrir que me dé 1 porque el 1 sí es el valor 2 factorial y el 2 también es el valor 2 factorial para cuando el factorial de x vale a 1 entonces el producto daría 22 y no se cumple la igualdad cuando el factorial vale 2 o sea si vale 2 y entonces debe cumplirse que la siguiente expresión que es x más 2 por x más 1 que es el otro producto el otro factor menos 1 debe ser igual a 11 para que me quede 2 por 11 y me quede 22 si el factorial es 2 entonces x va a ser igual a 2 porque el factorial de 2 es 2 si x vale 2 ¿qué pasaría aquí? 2 más 2 daría 4 aquí 2 más 1 me daría 3 menos 1 4 por 3 12 menos 1 me daría 11 y ahora si 11 es igual a 11 que si se cumple la igualdad si x vale 2 esta expresión da 11 entonces si se cumple que sería 2 por 11 y el único valor entonces que solucione esta ecuación es cuando x vale 2 y hemos resuelto esta ecuación factorial aplicando esta definición del producto factorizándola y trabajando con los factoriales espero les haya gustado les ha servido para sus estudios muchas gracias suscríbanse nos vemos en nuestro próximo video vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver